La Fiscalía Local de Cauquenes llevó adelante un juicio oral en contra de seis funcionarios de Gendarmería, algunos activos y otros en retiro, por los delitos de apremio ilegítimo cometidos en contra de internos reclusos del Centro de Cumplimiento Médico de Acero de Cauquenes cometidos en el año 2017, en dos oportunidades, dos fechas distintas. En un primer juicio oral, el veredicto fue absolutorio y fue la Corte de Operaciones la que ordenó realizar este nuevo juicio. En este segundo juicio se dictó un veredicto condenatorio en contra de los acusados por los hechos, por las calificaciones jurídicas y contra todos los acusados que el Ministerio Público llevó a juicio. Se contó con la colaboración de Gendarmería como institución, toda vez que la investigación policial, podríamos decirlo así, fue llevada por un organismo especialmente determinado por Gendarmería y también contamos con información sumaria respecto a las sanciones establecidas previamente contra los funcionarios. El veredicto fue condenatorio como se indicaba y la sentencia será leída el día 7 de octubre del año curso a las 13 horas por parte del Tribunal Oral de Lo Penal de Cauquenes. ¡Gracias!